El Fondo de Medios de Comunicación presenta Enroco TV, Atlas Vivo de Chile, una producción de la Fundación Imagen de Chile. Yo trabajo con la huén, que significa Remedios en Mapuche. Llevo trabajando ya muchos años. Mi abuela trabajaba en lo que era la huén y después trabajó mi mamá y ahora me toca a mí trabajar con las plantas, con los remedios de la tierra. Acá tenemos el invernadero de plantas madres. De acá no se saca nada, solamente se cultiva. Por acá tenemos el aloe. Existen muchas diferencias de aloe vera, pero este es el medicinal que también sirve, acompañado con la miel, sirve para prevenir el cáncer. Tenemos acá el hinojo. Este sirve especialmente y lo ocupan mucho las mujeres cuando tienen niños chicos porque tienen propiedades carminativas. El romero. Este sirve para todo. Para el dolor de guatita, cuando uno anda medio deprimido. Esta se llama planta del diodo. Esta es una planta que crece unos 80 centímetros. Tiene una flor lila. Esta es buena para la úlcera. Úlcera gástrica, úlcera nerviosa. Tiene también propiedades cicatrizantes. Vamos al otro lado. Acá, gracias a Dios, no se bota nada. No existe la basura. Cuando hay hojas que no sirven, se recogen y se hacen aceites. Esta es la ruca de mis plantas. Este es el hogar, la casa de ella. Esta es una ruda hembra. Tiene propiedades, por ejemplo, para regular la menstruación. Este es el macho o rudón que le llaman. Es muy diferente a la hembra. Se dice que ahuyenta las malas vibras y que le da suerte a las personas que la tienen. No se debe de menospreciar ese dicho. Este es el bailahuen. Tiene una resina y ahí tiene el poder medicinal. Este es bueno, por ejemplo, para el dolor de hígado, para la neumonía, entre otras cosas. Este, por ejemplo, que ya lo habíamos visto, la melisa, actúa a nivel de acá. O sea, todo lo que es angustias, palpitaciones, nerviosismo en general, es bueno la melisa. Esta es una plantita que se llama santolina o santonina. Esta sirve para el insomnio. Esta es una valeriana y esta sirve, por ejemplo, para calmar los estados nerviosos, de ansiedad, etc. Hay secretos más que recetas. Uno llega a los remedios por la conectividad que tiene con la planta. O sea, esto ya es de traición. O sea, mi mamá hacía lo mismo, mi abuela hacía lo mismo. Es algo inexplicable. Es como una conexión entre la naturaleza y nosotras.